Trabajo con el gas envasado, lo ocupo para domicilio, pero por ahí ahora se viene el tiempo de frío, se ocupa más, quizás aprovechen por ese tema. Sube mucho todo, pero no sube el sueldo, no sube nada. ¿Vos sos ama de casa? Sí, ama de casa. ¿Y con cuánta frecuencia venís a cargar garrafas? Dos garrafas usamos dos semanas más o menos. ¿Te alcanza? No, no alcanza nada. ¿Cómo haces para llegar a fin de mes, para costear el gas? Y todo ponemos un poco en mi casa. Ya no se puede vivir más, ya andamos buscándolo. ¿Usted trabaja con el gas o lo utiliza en el domicilio? Yo lo utilizo para consumo, cocinar. ¿Y cómo hace, digamos, frente a estas uvas, cómo hace para comprar, economiza, ahorra? Y economizamos, buscamos leña un poco, carbón, y algo porque está fiel a la situación. No sé qué vamos a hacer con estos gobiernos ya. ¿Estás cocinando a leña? A leña andamos cocinando, aparte. Ayuda a agarrar gas por ahí cuando llueve.